La ciudad de Santa Fe se hizo el día jueves y viernes de la semana pasada. Nuestro colegio de corredores inmobiliarios estuvo como organizador y anfitrión de recibir a la gente de FIRA de toda la República Argentina. Así que bueno, hemos recibido colegas de todo el país. Bueno, qué importante, ¿no? Tener la posibilidad sobre todo de unificar criterios dentro de lo posible. Sí, te cuento un poquito. En el día jueves se realizó la jornada en distintas capacitaciones. Obviamente siempre en pro de que el colegiado tenga herramientas para jerarquizar nuestra profesión, que es lo que venimos luchando desde el colegio hace un tiempo atrás. Y el día viernes la gente de FIRA, CONCILA y también nuestros colegiados, nuestros representantes del colegio, bueno, trataron distintas problemáticas. Lo que sí te quiero comentar, que como importante actividad fue la firma de un convenio que se hizo con la Universidad Gastonchari de Misiones, se lanzó la licenciatura para el corretaje y negocios inmobiliarios. Así que se dio la posibilidad con esto, se da la posibilidad con esto al colegiado de capacitarse y jerarquizar nuestra profesión. ¿Esto es de manera online se puede revisar? Exactamente, esto es de manera online, ya arrancó el cursado. Bueno, seguramente en el transcurso del año los colegiados se van a ir enterando y se van a ir sumando. Pero es importante porque a su vez representantes de SILA lo van a llevar a nivel latinoamérica. Eso es lo que se está buscando desde el colegio, con FIR y con SILA, que se, vuelvo a repetir, jerarquice nuestra profesión que tan bastardada está, por decirlo de alguna forma, con el corretaje ilegal. Bueno, y me imagino que también, si bien por lo que menciona no era el punto fundamental, pero uno de los que preocupa es el tema alquileres, ¿no? Sí, es una problemática a nivel nacional, la conversación con todos los colegas de distintos puntos, porque realmente vinieron 19 provincias, eso realmente fue un esfuerzo de mucha gente de todos lados de nuestro país. Y sí, la verdad que la problemática es a nivel mundial. Vemos que la ley de alquileres ha perjudicado tanto al propietario como al inquilino. Entonces, bueno, estamos ya desde hace mucho tiempo a nivel colegio, nosotros en Santa Fe, haciendo tratativas y contactos con gente de nuestro gobierno para que nos escuche y vea la posibilidad de realmente cambiar algunas cláusulas que son realmente desventajosas para una u otra de las partes. Exactamente, para un inquilino de un año para otro aumentar casi un 90% el alquiler, bueno, se hace muy difícil. Sí, sí, realmente se hace difícil. Nosotros lo que pedimos es que se vuelva para atrás tanto el tema del tiempo, del tiempo del contrato que son de 3 a 2 años y pactar el incremento como las partes acuerden. No hay que dejar de destacar que esto es una problemática a consecuencia también de la inflación y la situación económica mala que estamos teniendo en el país.